Le damos la bienvenida al programa de formación Microsoft Office 2016 y Windows 10 para usuarios que cambian de entorno. ¿Ya trabaja normalmente con Office 2010 o 2013? Ahora ha llegado la hora de cambiarse a la versión 2016. ¿Quieres saber qué ha cambiado y, sobre todo, qué ha mejorado? En ese caso, este programa de formación es ideal para usted. Aquí no aprenderá a guardar documentos ni imprimirlos. Eso ya hace tiempo que sabe cómo hacerlo. Aquí aprenderá cuáles son las útiles novedades que ofrece Office 2016 y cómo utilizarlas correctamente en su trabajo diario. ¿También cambia a Windows 10? No tenga ningún temor. Este programa de formación también le preparará para el cambio. ¿Sabe cómo añadir notas a páginas web en Edge, el nuevo navegador de Internet? ¿Ya le ha pedido consejo a Cortana, su asistente personal? El programa de formación le descubrirá como mínimo 12 nuevas funciones de Windows imprescindibles. En estas 22 unidades sobre Word, Excel, PowerPoint y Outlook aprenderá a utilizar las novedades de Microsoft Office 2016 de forma práctica en típicas situaciones de trabajo. ¿O quizás le interesen especialmente las nuevas funciones que simplifican la colaboración con sus compañeros y compañeras? En ese caso, practique para trabajar juntos y en tiempo real en un documento o aprenda a recopilar la información de su equipo en grupos. ¿Le van los números? Pues déjese sorprender por Excel Power Query. ¿Le gusta hacer esbozos? Con las nuevas herramientas de lápiz de PowerPoint ahora también puede mejorar sus presentaciones a mano. Y en caso de que quiera información más detallada, las amplias funciones inteligentes de Office están siempre a su disposición. Le deseamos mucho éxito con el cambio de entorno y en su trabajo. ¡Disfrute aprendiendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!